Tenemos un contacto internacional, para hablar de la Selecta. Para variar. ¿Otro más? Sí, de nivel europeo, como el rival de la Selecta. A ver, a ver. ¿Por dónde? A ver, eh... ¿Por dónde va? ¿Por dónde viene? Por la zona de Estonia. Por la zona de Estonia, país del este de Europa. ¿Miloban? Miloban Diorovic. Diorovic. ¡Qué bárbaro! Diorovic. Diorovic. ¿Cómo es Miloban? Diorovic. Que lo diga él mismo. Miloban. Sí. Eh, pronuncia lo vos, pronuncia lo vos. Buenos días, buenos días. Aquí esta noche, en Serbia. Ya noche en Serbia. Estás en Slatibor, ahí en la montaña, donde te hicimos una nota hace como cuatro o cinco años, ¿correcto? Sí, sí, ya, ya, me recuerdo. Me recuerdo, sí. Eh, impresionante el lugar donde ahí tiene un restaurante, tiene... O sea, es de él, prácticamente todo lo de Slatibor, el dueño es Miloban. Bueno, a ver cuándo invita. A ver cuándo invita, sí. Bueno, Miloban, eh, ¿sabía que hoy la Selecta juega contra, contra Estonia? Sí, yo lo sé, yo lo sé que juega, ¿dónde juega? Solo no lo sé. En Los Ángeles. Sí. En Los Ángeles. Bueno, siempre. Bueno, primero, una... Quiero saludar a todos los oyentes de su radio y normalmente todo el pueblo salvadoreño, porque para mí siempre tengo un cariño grande con esta pública, con gente salvadoreña. ¿Qué puedo decir? Estonia es una muy buena selección. ¿Vos la conoces? Estonia eliminó... No, eliminó Serbia. Claro, por eso. Ganando en Belgrado 3-1. Bueno, no pudo después embaraje con Irlanda, porque Irlanda es mucho mejor selección. Pero... Claro, eliminatoria de Europa. Estonia tiene un duro rival esta noche. Duro rival. ¿Alguna recomendación especial, Miloban? Mira, esta gente sabe jugar. No son... Quiere jugar fútbol. No quiere dar pelotazo. Quiere... Tiene muy buenos... No sé, no sé con qué jugadores vino Estonia, pero es una selección muy seria. Miloban, uno de los porteros de la selecta, Dago Portillo, dijo que los vio torpes y que no le... dice que no le van a hacer goles de cabeza. No, torpes en el juego aéreo y también el técnico... No, no quiere, no quiere los jugadores. Ellos quieren jugar por suelo, fútbol. Ajá. Muy poco torpe. No, no. Entonces, aunque sean altos, el juego aéreo no es uno de sus fuertes. No, no. Ellos no juegan por alto. Ni una pelota. Todos en bajo. Nada, nada. La gente sabe jugar. Tiene cuatro o cinco jugadores por parte de izquierda, me recuerdo. Tiene dos o tres jugadores excelentes. ¿Y está al tanto de la selección de El Salvador? ¿Vio los últimos partidos? ¿Lo siguió por internet? No, bueno. Muy poco conozco porque ya no comienzo eliminatoria. No comienzo y muy poco conozco esta selección. No lo sé ni quién es seleccionador. De verdad, no lo sé nada en este momento. ¿Pero está siguiendo o no? ¿Qué? No, lo digo. Si de vez en cuando igual te fijás, a ver cómo le va. Bueno, bueno. Cuando estuvo Milán y Chaya yo sabía. Él me hablaba siempre. Con Licevic tuve muy poca contacto. Muy poca. Muy poca contacto. Me dijeron que regreso en Serbia, pero todavía no lo vi. ¿Está aquí? ¿Está aquí? Sí, todavía está. ¿Está en Salvador? ¿Está en Salvador todavía? Sí, sí. ¿Está trabajando o no? No, no. Estuvo en Alianza hasta hace poco, pero dijo que se quedó porque ahora puede conocer el país que cuando está trabajando prácticamente no ha conocido nada, solamente el Kuzha Tlan. Así que ahora se dedica a recorrer el país. Milán, bueno, ¿qué recuerdos te quedan de El Salvador, no? De San Miguel, de la Sexta, de... Muy buenos contactos. Muy buenos. Yo siempre... Me quedo solo una tristeza porque no nos clasificamos para mundial en Francia porque tuvimos partidos. Por ejemplo, hoy Canadá perdió fácil aquí en Kipre 3-1 de Armenia. Armenia. Sí, Armenia. Y nosotros si ganamos primer partido allá, teníamos que ganar. Y después estos partidos contra Jamaica, los dos partidos, primero cuando perdimos 1-0 por mi culpa, porque yo pensaba que tenía que ir, que ganar. Y después partido en casa contra Jamaica, 2-2. Esto, penalti que no nos pito este... ¿Cómo se llamaba este árbitro de España? Doctor, doctor, no lo sé, no me recuerdo. Y normalmente este partido, cuando árbitro no pito... No te acordás del nombre, pero sí que no te pito ese penalti, ¿eh? Eso no te lo olvidás más. Sí, no, pero el penalti, cuando no pito contra México, este argentino cuando monté... Estaba muy claro el penalti, muy claro. Se recuerda, estás joven cuando estuve, ¿eh? Ahí. A ver, Wilfredo, vos no te acordás. No, 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 no. Milobán, aquí se le recuerda mucho aquí en el país. Bueno, unos para buenos... Por la mano dura. Unos para bien, otros para mal, por la mano dura y todo, pero también se quiere saber, ¿qué hace Milobán ahora? ¿Qué se dedica? Bueno, yo estoy director de todos los técnicos en Serbia. O sea, o sea, es el jefe de jefes. Presidente de la asociación de técnicos de Serbia. De todos, sí, sí. Y esto es más o menos mi trabajo. Y bueno, todavía se dedico con trabajo con selecciones de jóvenes, infantiles, juveniles. A ver, Milobán, que la Selector está buscando amistosos de nivel con rivales europeos. A ver si usted puede servir como contacto para intentar algo con Serbia, justamente. Mira, cuando estuvimos ahora allá en México y Honduras, yo pensaba que yo quería que jugamos allá, que jugamos en Salvador. Pero porque México, esto todo se organizó, México nos dijo que tenemos que jugar contra Honduras. Pero mi deseo estaba que jugamos en Salvador. O sea, en México no... Pero en el próximo tiempo podemos organizar este partido. Nos encargamos nosotros, si quieres. Ahí está. Contactamos con Milobán y... Sí, podemos, podemos, podemos. Que se juegue a Salvador o a Los Ángeles, donde quiera ustedes. En Belgrado no. En Belgrado no. Ah, bueno, podemos hablar y de Belgrado. No, sí. ¿Por qué no? Si puede venir a Cujatlán, ¿por qué no? Es que los jugadores salvadoreños quieren jugar en Europa. O sea, ya cumplido el sueño de jugar contra rivales europeos, quieren jugar en Europa. Podemos organizar dos partidos aquí, en Bulgaria, en Belgrado, Bulgaria, o Romania, o Hungaria. Bueno, vamos a buscar solo términos de FIFA. ¿Sabía, por ejemplo, que hay un jugador salvadoreño que se llama Fito Zelaya, que está jugando en Rusia? No sé si tenía, este, si tenía conocimiento de esto. Sí, yo tenía CV de este jugador. ¿En serio? ¿Por qué? Sí, yo tenía. ¿Y te interesaba llevarlo a algún lugar? Sí, porque Milován, si querés lo puede saludar, porque está justamente de invitado en el programa. Fito, salúdalo. Hola, buenas. Hola, buenas, buenas, joven. ¿A dónde lo querías llevar? Contarle que te está escuchando, Fito. No, yo quería traer en Serbia. Ajá. Porque me miran y hablaba de él y yo quería traer en Estrella Roja al Partizán. Ah, bueno, no cualquier equipo. Estamos hablando de equipos. No, 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 estos son grandes equipos europeos. Claro. Bueno, quién sabe, en un futuro, o sea, hacemos el contacto con usted, para el amistoso con la selección y para un futuro también tener en cuenta ahí a Fito Zelaya, que lo va a tener más cerca, quizá lo pueda ver más seguido. Muy, muy bien, muy bien. Bueno, Milován, ¿qué pasó hoy que no le pudieron ganar al Chipre? Cero a cero, amistoso. Mira, mira, nosotros tenemos que renovar selección, no tenemos ni seleccionador en este momento. Es un, una, tenemos que, tenemos un grupo de viejos jugadores y un grupo de muy jóvenes. Y esto es muy difícil, muy difícil. Tenemos un crisis, un grande crisis, no lo sé cómo vamos esto a terminar. Tenemos muchos problemas. ¿Están peor que El Salvador? ¿Están peor que El Salvador? ¿O no? No, no, mucho mejor. Ah, bueno, bueno, habla de crisis, por eso. Mucho mejor. Estamos, vamos a jugar, ¿eh? ¿No? Hagamos el partido y vemos quién está en crisis y quién está bien, entonces. Sí, sí. Sí. ¿Cuándo comienza la eliminatoria en, 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 salgo allá en, con Cacafo? Bueno, ya empezó, ya empezó la segunda fase y la, terminó, y la tercera fase que es el guarangular contra México, Costa Rica y Guyana, arranca en junio. Ahú, es difícil, difícil. ¿Y ya no hay más fecha FIFA de aquí al comienzo de eliminatorias? ¿Ese es el problema? Sí, tiene uno, tres. Es, me parece que, ¿cuándo comienza, en qué mes comienza esta eliminatoria en, 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 con Cacafo? En junio. Junio, junio. Bueno, aquí comienza en, 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 en agosto, en agosto comienza en Europa. Bueno, algunos grupos comienzan en, 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 en junio también, también comienzan. Eh, bueno, eh, Milobán, te agradecemos mucho, eh, prometemos que vamos a volver a llamarte, eh, porque hay, hay tantas cosas para hablar. La gente aún no está emocionada por escuchar tu voz, eh, hace, hace tanto tiempo que no, 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 no te escuchaba y... Sí, mira, me, 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 me olvidé mucho español, pero todavía, yo creo, yo creo, yo creo que me entiende todo. Eh, además, eh, en el paquete de Amistoso, eh, Pase de Fito de Laya, incluimos, este, un curso, eh, acelerado de español también para, para que te sientas a un mundo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, gracias por el contacto y algún día estaremos por ahí en, en su restaurante, ¿no? Sí, muy bien. Yo comía ahí. En mi teléfono puede llamarme siempre. Hola, por venir, por mi patrocinio. Bueno, gracias, eh, Milobán, Jorik. Adiós, mucha suerte, adiós. Bueno, un lujo de la producción, a mí, Milobán, Jorik, desde Serbia, eh, analizando un poco lo que puede ser el partido contra España. Latibor. Sí, sí, sí. Mira, aquí Eric, Eric Mata nos pone, qué gran entrevista Milobán, eh, se refería a este penal contra México, y pone el link ahí en el muro de la radio. Eh, Cordero es el árbitro, es cierto. Cierto Dios, ciento dos nueve, lo pueden ver, y dice el árbitro de apellido Cordero, argentino. Sí, el argentino, ¿te acordás? El árbitro Cordero. Yo no sé si es el hermano de... Horacio Cordero, ¿no? No sé si es el hermano de, de, de Horacio. De Horacio.